...desde detrás de la sierra y dice así... ¡Vamos, dice! Nuestro querido santo, que es lo entero... ...desde detrás de la sierra, trae la bendición... ...con su imagen... ...con ese mágico... ...y emocionado corazón y dice... ¡Santo! Con tu cura brochero, prepararse, pasaste lobre... ...y te comisiones mensajeros... ...y asiste como chasto y sufrirte leer los nudos... ...de los tibus para transmitir el mensaje... ...lindo americano, con tu rosa en la mano... Uno por rudo, señores de tu prenderé el saludo, es la guatintudo, santo cura brocheo, enseñaste a no robar, a no mentir, a no ser hoy de azar, en tu palabra vive siempre la verdad. Llegaste a la gloria y eres el primero, santo gaucho argentino, santo rindo americano, santo gaucho argentino, santo rindo americano, santo rindo americano, amén, amén. Gracias por ver el video.